Miren nada más, el público por Zoom en vivo, ahí está, que hubo le, oh mames estos güeyes son bien pinches modernos, ya llegamos a tengo talento, mucho talento, hoy voy a hacer el pinche, por fin tiene un pinche juez de hacerte este pinche programa, no ocurría desde Johnny Rivera, por fin de nada, no como no, don Héctor Suárez fue pues aquí, pero eso fue durante, eso fue antes de Johnny, perdóname mi Dios, no te preocupes que no se repita porque te rompo tu mano, vamos a grabar, no hay público, que bueno para que no me peguen esos pinches bichos, no mames cumplió años, un cara de mi miembro, el desierto de la pinche Edwin, que hoy va a traer a las pinches morras, las caguamas, y todo va por su cuenta porque cumple años, yo no voy a pagar, pues claro cabrón, ni modo que yo, el festejado ese que debe de invitar a todos los demás, va va, yo no sé, ¿cuántos años cumples? 27 güey, te meto tus perros dulentes, a huevo cabrón, que mames güey, para que no se me vea la pupila dilatada, ya le cayó caca al pastel, ¿cómo está mi escorpio? quisiera abrazarlo, pero la neta, sepan chingazo, no da usted con tanta gente, y si nos chocamos así, las espaditas, yo si llego, yo no lo voy a decir, ya enfadé, ya matame, llora esa pinche barba, don Cheto, ¿qué pedo? la cuarentena viejo, pues la rosa anda así, que me la corte y me la va a cortar a la chingaya, ¿tú cómo ves? yo, yo normal, mira a mí, aquí, podadito, el peluche en el estuche, ¿tú también traes barba aquí ahora? yo siempre, yo así lo uso siempre, a mí me gustaría tener su barba, don Cheto, ¿en serio? ¿así tu chingada? pero aquí, güey, ya, jajaja biches mames, ese Edwin, festeja sus santos, su cumpleaños, su no cumpleaños, su bautizo, su confirmación, cantándole las mañanitas a Ana Bárbara usted quiere interrumpir nuestra fiesta, yo no vengo a interrumpir nada, es privada nuestra fiesta yo nada más vengo a grabarte para mis noches de soledad ay, baboso, así se me pone, baboso, cuando te veo Ana Bárbara Ana Bárbara, Ana Bárbara, Ana Bárbara, ¿hoy no vamos a intercambiar babas hoy? no, hoy no ¿por qué no? hoy no te bebaste ¿qué tiene? porque yo, yo hasta, la verdad, tengo... pero yo soy de un dios, yo no me enfermo la verdad es que la vez pasada yo no te hubiera pasado con esas desinfinaciones y mala memoria bueno, pero a veces creer que fueron los nervios y que hoy te vas a lucir es que sí fueron ya me cansé de ser en tu cama una tensora almohada mire el pinche bling bling que viene manejando el Yopi no mames eso vale más que todos los estudios de Don Cheto y tú qué pedo, güey, ¿de qué viniste? ¿de villano, de Batman o qué? el acertijo es como una cebra manchada con pintura o algo así una cebra de hongos alucinógenos, ¿no? a ver se ve más delgado, Don Cheto ¿en serio? del sombrero no, no, empuerqué mucho ahora con la cuarentena, fíjate, escorpión pues yo, tío, ahí le diré yo también un poquito, pero ya me puse a hacer el ejercicio ya estamos en el ato de los pinches shows, ya estamos en las pinches finales vamos a molestar a algunos participantes o qué pedo mira nada más ahí están los pinches participantes ¿ya están listos para ponerse a chillar pinches ridículos? eso ahorita muy machitos para ratito ya están ahí mis compadres ¿cómo estamos? saluda bien saluda al mundo ¿cómo andamos? el asesor famoso sí bueno, ya llegó el Don Chetos, mira nada más viene como una manzanota, hola usted ahora un perro, ahora viene perro, ¿verdad? no, bueno se me hace que soy más grande porque me quedan grandes el escorpión y hable hoy, hoy que no hable no, está bien, aparte venimos de rojo, ¿crees que es una señal? ajá me gustó, las grandes historias comienzan con un sueño si puedes soñarlo, puedes lograrlo, chido a la banda y nada más cabrón, no mames así la nueva evolución del escorpión dorado apocalipsis jajajaja usted no la ve pero me estoy hiriendo, ¿eh? a ver, lean mis labios pendejos no pueden pinches idiota ya llegó Don Pepe Garza señor, un perrón en su traje mira nada, no, pero ve, esta chamarra vale más que todos los estudios de Don Cheto jajajaja que bárbaro la mejor chamarra que tengo y que cabrón, ahí se ve donde hay presupuesto, wey jajajaja ¿qué tal pinche Pepe? escorpión de troncita invítame a escorpión al volante, wey ay, ¿ustedes creen que se merezca Pepe Garza estar al escorpión al volante? no me lo he ganado todavía, ya mero ya estás haciendo méritos, pues necesito que me escribas una pinche canción, cabrón pero si no, tú que te encanta regalar canciones a los pendejos yo tengo una canción tuya el alacrán, el alacrán escorpión jajaja jajaja mira, soy el único que tiene el pinche escritorio madreado todos los demás lo tienen impecable y yo, porque subo las pinches patotas, jajaja, siempre aquí con Susana jajaja aquí las riules ¿dónde está la Susana? mira yo no sé qué carnes andan agarrando pero no se le escuche Ana Bárbara ya siente que estamos muy infectados, eh jajaja no, 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 no pégale algo, pégale algo, pégale Don Cheto, Don Cheto, ¿qué pedo con eso? déjame su mano de chelsea pero ve a como se lejó este piche, este güey es de Irlanda pero habla español en realidad nadie lo entendido en todo el programa jajaja ahí está y sigue 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 por fin van tomar una piche foto jajaja ahí está puta madre piche temporizador ve, ocho segundos, siete segundos no mames, cabrón una eternidad para tomarse una puta foto, cabrón jajaja ya dejen de ensayar, ya le salió mal de todos modos lo que no ensayaron antes no lo van a corregir ahorita ya como siempre soy yo el primero no como la pinche bola de divas de este pinche programa de mierda donde están los demás no se ah si eso dicen no se deja de justificar a Ana Bárbara y sus diveses al pinche Don Chete y su problema de peso mira ya llego bien peinadito y todo que tal a ver también ya llego el pinche y no mames que transita culero mira hasta se puso su tapabocas para que sepan de que grupo es como ya hay un chingo wey ya ni se sabe que pedo wey todos cantan igual wey entonces dicen no mames para que la tienen ahora si todos ya grabamos covers entonces pinche Franco Escamilla quien te viera de charro cabrón lo que dice Don Chete tiene toda la razón pareces imitador de repente pero mejor puedes encontrar tu propia personalidad a lo largo de tu carrera para que encuentres tu propio estilo ¿dónde dejaste a Ana Bárbara? mi hijo que te estaba esperando tampoco está Don Chete eso está muy sospechoso Don Chete y Ana Bárbara no han llegado se me hace que ahí hay algo ¿tú qué opinas? yo creo que sí en exclusiva Edwin acaba de decir que Ana Bárbara y Don Chete tienen una relación sentimental basada en el sexo eso lo escuchó antes que nadie aquí en el escorpión dorado y no llega la pinche Ana Bárbara ¿dónde está Ana Bárbara? disculpe señorita ¿dónde está Ana Bárbara? ah ya se le subió tengo entendido a ti te tengo que preguntar ¿qué te pasa? pues que quiero bailar y no encuentro con quién ¿qué le pasa a Lupita? no sé ¿y qué es lo que quiere? bailar y también me pego un tiro viejo también me pego un tiro viejo ¿cómo te pones a levantarle delante de mí? Carolina por lo que sea o sea yo solito que se ve acá agárrenme agárrenme ¿qué pedo ya te rasuraste? ¿qué pasó cabrón? ¿por qué? ya no vas a ser aluche porque ya me paró es que está Barbón pregúntale ven aquí está Barbón pero te dejaste tu piche bigote acá de chente y todo el pedo huevo es que estoy de cholo pues veterano viejo ¿y por qué no te lo rasuraste tan bien? ah es que ya me parece fundido de gallina así déjame decirte que lo más importante es que seas feliz y tienes muchos pantalones mucho carácter para venir y pararte aquí en el escenario a pesar de que no tengas el apoyo de tus papás en ese sentido pero adivina qué tú vas a tener que vivir con tus decisiones y con tus consecuencias y si tu consecuencia es que seas feliz adelante ven las veces que quieras bueno pues ya estamos a punto de grabar un nuevo programa ¿qué tienes trabajadores que trae qué? oh mames cuáles estos valen más que todos tus estudios esos piche bigote ¿eso es lo Jeremy Escosa? exactamente tú si te las sábanas tú a ver cuál traes hoy los híralos ay están chafas pusieron la palomita al revés ¿y eso? cantaste muy bonito ya me dejaste la semifinal felicidades ¿qué le pasa? gracias por participar lo hiciste perfecto Noel pon orden tú que lo tienes ahí a un lado ¿qué tiene? te quiero pedir de compas de compas un favor dígame no le coquete eso ah chinga ¿y por qué chingas voy a yo dejar de coquetearle? es que no me gusta que me ande pedelando la baica viejo y tú eres muy coqueto y aquella mira ahí está hablando de la reina de Roma a Ana Bárbara que se suma a ver que yo la verdad ya no le hablo a cualquiera ¿dónde estabas? espérame no te vayas ¿dónde estabas? ¿por qué llegaste al último justo cuando Don Cheto no estaba tampoco? hola no me des la espalda digo no es que no me gusta que me des la espalda tú pero pero este me pongo medio mal tienes 14 años no me imagino el pedazo de artista que te vas a convertir nada más clávate la memoria que obviamente muchas personas te van a adular te van a echar piropos pero clávate en ser mejor cada día porque si tienes este nivel a los 14 años mejor nivel que cualquiera de los que haya visto yo en este escenario imagínate lo que puedes hacer cuando seas una mujer mucho más madura y musicalmente hablando y en cuestión de profesionalismo échale muchas ganas oye David ¿por qué veniste hoy en pijama? ¿no te avisaron al tiempo que tenías que arreglarte o qué? pues que me dijeron de última hora y pues ya nomás me vine la chinga me traje la pijama te pusiste de puro pedo el cinturón y ya una cadenita y ya dijeron esta da el gatazo déjalo ahí ni se van a dar cuenta que era pijama entonces no hay pedo ruchito se trajo su camisa así como de como de la que usaba para hacer tortillas no esta perra no esta con mantel la mantelada la huella recortó su mantel y le dijo chica eso va a ir para cuando al ratito que tenga que comer ¿no? usted te ha andado a mi mujer así no mami yo estoy bien esto vale más que todos tus estudios hasta brilla porque es de oro no pero está de un piratona ¿eres cruel? ¿cómo va a estar piratona? ahí está tú traes brillitos y los tuyos son de Shakira así como de grupo así con viernes así como de Shakira así como un grupo firme más o menos seguimos con las máscaras edición coronavirus vamos a grabar me dicen que hoy el foro está a reventar tengo entendido ¿qué pasó la pinche producción? ¿cómo están? ¿cómo le chingan cabrones? míralas míralas se chingan mira el pinche director de cámaras mira el ejemplo que les das ahí por ahí están de huevones todos ya pinches mames ya que lleguen si quieren ya podemos arrancar el programa así eh ya llegó lo importante ya los demás no hay tanto pedo como quiera pongan un bote de basura ahí pongan un domi por allá alguien que está así nada más pongan un foco hasta allá donde se sienta Pepe de Garza y ya güey chingan se arma el panel de jueces a mí me parece de los pocos jóvenes que tiene el paquete completo todo viendo tu talento y la señora viéndote el paquete no señor así se dice cuando un muchacho es agradable él sabe pero está de pornográfico no nada más cantando también echando la platicada ¿qué pasó Minion? ¿cómo estás? bien ¿todo bien? es cierto que te pusieron este Crecilac te convertiste en un Minion mutante minion super desarrollado mira nada más ahora eres un pinche artista cabrón no mames mira qué pedo güey mira estás desperdiciado aquí cabrón estos sí son pinches talentos y no mamadas deberías de concursar güey eres más talentoso que la abuela de pendejo que he visto aquí ya te vi ahí te va a tumbar un cuacu de ese tú con ese cuerpillo que tienes cállate hombre y te vas a quebrar tú me oye tranquilo eh ¿qué le estás diciendo a la güera? ¿cómo está mi Scorpion Gold Scorpion? ¿cómo estás? pinche brilloso así como pinche oro cabrón yo le prometí a mi madre madre yo voy a brillar y si me brilla mucho la cara queríamos ver cómo venía hoy la Ana Bárbara porque hoy no me hable porque ya me la está chuleando siempre no mames llegó Jessy la maquerita de Toy Story para el mundo ¿dónde está el pinche gritón? va a tomarte yo un protesto y contigo me encontré no mames ahora de qué te disfrazaste de Halloween ¿no qué pedo? de Halloween no mames ¿y la pedo? ¿qué pedo? ah mira ahí está mi vida güey no espérate ya no me dejes seguro seguro es puro chamoy ¿verdad? prueba mira esto es esto mira es pinche hijo del borracho cabrón vamos a saludar ¿en serio? me traje unas tortillas me trajeron tortillas ¿al escorpión le trajiste tortillas? claro no me has dado tortillas ¿por qué no me has dado tortillas de harina? son para mí señor ay sí ahora resulta ahora resulta es que no estaba con tu comerino ay sí híjole pinche Carolina le trae regalos a todos menos a mí está bien güey no el pedo enségame tu roca no tu roca ay chismos déjame verla déjame verla bueno para que te emociones el día que quieras dar oh ya es chafa sí ya le hice el close up y sí efectivamente es chafa es chafa pero lo bueno es que hoy vino Lex Luthor cualquier problema este ¿cómo va Lex? bien ¿cómo va Batman? pues ahí vamos estamos ahí gana uno lo importante es mantener la atención de la gente lo importante es el poder que tienes ese no lo pierdas sí señor qué bueno vas a ser presidente de Estados Unidos pues lo estoy pensando brother lo estoy pensando en caso de que sí pues ahí te nombro mi vicepresidente yo nada más para echar el desmadre chido 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 pepe qué bonita peluca te pusiste hoy Carolina ay qué peluca quiero hacer un reclamo para la posteridad miren sin moverme vean esta pinche silla que Don Cheto le dio en su puta madre y ahora me la pasaron para acá ya toda pinche madreada sin yo moverme vean como juega o sea yo me pongo aquí así derechito y se mira gracias Don Cheto porque su pinche sobrepeso echó a perder las sillas y me la dan ahora a mí ¿algo que decir? en realidad esa sí era para Carolina Ross porque ella así no pesa nada pero pues a la mujer de usted viejo pero quiero decirles que sí nos acabamos de pelear Carolina y Ross al aire porque quería que le robara un beso aquí delante de todos ay cállate quisiera quisiera tu peso de tus labios pues sí es lo que te estoy diciendo por qué lo dijiste que sí cantaba por qué engañas al chamaco que sí cantaba bien cantaba bien tú confundiste grave con huevonada y lo estaba haciendo bien estaba entonado el muchacho vamos a tocarle discreto porque no se me vaya a asustar ¿me encuentro a Ana Bárbara? vengo a traerle un vestido a Ana Bárbara de la extensión de mi personalidad hablo hablo todavía yo es que vine a pedirle matrimonio a Ana Bárbara es que me dijeron que está de promoción Ana Bárbara está aceptando cualquier proposición de matrimonio ¿cómo está todo? ¿qué papacita estás? hijo de mucha calenturienta luego luego eso es lo que de tú no sé haces que uno las pasiones bajas golosa luego luego a sabrosearme me siento cosificado nada más mira ve cómo están viendo las nalgas nada más ¿qué te está molestando Ana Bárbara? ¿qué te está molestando? ¿qué te está molestando? ¿qué te está molestando? ay no mames este güey se impone cabrón no mames él no es de seguridad él no es de ¿qué te logra ese señor? este vine a visitarte para hacerte un baile privado ¿estoy mal? no tienes abuela tienes vergüenza ay qué horror mira nomás los chones de fuera qué horror todavía no es mi despedida de soltera ¿quieres que te haga tu despedida de soltera Ana Bárbara? ¿te puedes poner un día serio en tu vida? jamás pero te voy a poder hacer tu despedida de soltera ¿quieres que te la des? no quiero que me des nada ¿cómo te gustan los strippers? de ti no quiero nada 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 se me acaba de ocurrir ahorita nunca vayas a terminar cantando ¿por qué te tatuates? o algo así ¿por qué te tatuates? por favor no la vayas a rígar ¿por qué te tatuates? no más si es Paulina rubia ¿qué pedo Paulina? ¿cómo estás? muy bien depresión psicológica al pinche Mauro ay si está haciendo playback ¿qué te saliste de mí? I'm not ready ven tengo ahí espacio para ti te alejándome por los más vivas de tu no me duele fuera fuera que bonito le sale el playback a Carolina Ross a mí me contrastó ahorita que vi el clip pasado perdón Don Contrasti tenía no es que tenía una potencia y ahorita como que cuando bajas la energía a mí me hizo falta un poquito más de energía obviamente es la canción está despechada despechada ya llegó me cambiaste la silla ¿verdad? el flaco no te lo juro que no ha cambiado no me cambiaste la silla no están igual de jodidos ya oye ay ya se puso de pinche princesita de cuento la cenicienta le dicen ay Carolina me tuviste y me desaprovechaste ay cállate seguramente me estás viendo ahorita y te estás arrepintiendo me la vas a dedicar ay ya se me paró el corazón yo no estuve cuando vinieron la primera vez pero tengo entendido que son strippers ¿no? hay nada que ver más o menos por ese estilo no son strippers no ah sí la Carolina al final sí se mochó con las tortillas para el escorpión dorado ahí me las dejé gracias claro mira déjenme sino el resultado final entonces puedes hacer un show muy chingón tienes con qué pero en este momento a mí se me hizo como un show incompleto ¿te gustó el video que salió el martes? está bien chingón a huevo que vaya a lavar el escorpión al volante con el pinche Edwin allá estamos haciendo desmadres ahí para que lo veas casi lo apuñala a un pinche drogadito de mierda está loco este güey subiendo gente de ahí y era la camioneta de este güey me llamo Omar Cruz Omar Cruz ¿eres asesino serial? I was born in Burbank vaya hasta que un pinche juez me gane en la vida por fin el único pinche responsable mira ahí está a huevo pinche Claudio llanto no mames ahorita acabo de ver una morra que sí que chida ah te pega pentejón yo no soy mandilón soy responsable no haces ni comentarios porque está castrado el pinche Edwin con el coronavirus hazte para allá te estoy haciendo un acercamiento nada más con el zoom qué pedo güey o sea para que vean para que vean cuánto pinche barro tiene Ana Bárbara se hace se hace caretas con diamantes reales oye exclusiva Ana Bárbara gasta su fortuna en caretas reales se llaman cristalitos son de Sarovsky pero no son tan caros calarale a la gente ah entonces el chaval es una pinche pirata que desentina los diamantes porque no le alcanza para los el Sarovsky es una piedra bonita pero no es diamante ah güey el chaval de los fracarías canta de los fracarías morirá, morirá, morirá morirá, morirá 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 se no es por favor se resbaló de marrón por accidente como es la madre que está lo resbalado quién se rompió su madre no estás me enputado porque te hicieron esperado dos horas nada más porque por los huevos del Edwin ni de la pinche Ana Bárbara que no pueden grabar su pinche musical al final ya cuando no nos interrumpan si seguro Ana Bárbara era la que otra vez yo ya la conozco si pues así es muy de esas mira nada más y con sus pinches botas de la mujer maravilla cuál es tu superhéroe favorito Ana Bárbara de Marvel qué bárbaro no pichos hermanos felicidades Edwin qué te embarró güey pensé que debías pasar eso pero no tanto qué pasó que me caí sin querer y te te pegué pero fue un accidente te lo prometo ya nos vamos caras de mi miembro espero que les haya gustado el escorpión suelto tengo talento mucho talento con algunas de mis pinches participaciones mis pinches opiniones con estos caras de mi miembro que también compartieron acá haciendo jueces si no se pierdan las pinches finales de la pinche programación de Estrella TV y ya sabes pues me hay que meterle todo el peluche no lo escucho nos vamos a la próxima lo muitas vamos a ir a ah vamos a ir ah 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 ¡Gracias!